Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. Para hoy quiero compartir una actividad que hice con Samuel, que nos ha encantado muchísimo y que espero ustedes también la hagan en casa y me envíen sus fotos. Son estas cabecitas hechas de césped. Son muy divertidas, nos ha gustado mucho porque podemos cortarles el pelo y me encanta. Espero ustedes también la hagan y es muy fácil, o sea, lo único que vamos a necesitar son semillas de césped, que las tengo acá, tierra y una media, que puede ser una media vieja que ya no utilicen y lo que vamos a hacer es que vamos a poner la media en esta posición, en el paso, y vamos a tomar las semillas de césped, vamos a cogerlas y vamos a ponerlas con mucho cuidado dentro. Unas cuantas semillas es más que suficiente o dependiendo de si quieren que su cabecita deseesped tenga mucho pelo o poco pelo. Luego vamos a coger la tierra, la cantidad depende de cuán grande quiere que sean sus cabezas, pero pues lo que ustedes quieran, grandes, pequeñas, y luego la vamos a retirar de esta manera. Se ve como una salchicha alargada, pero no pasa nada porque le podemos dar la forma que nosotros queramos. Vamos a coger y vamos a cortar, vamos a hacerle un nudo, para que no se nos salga la tierra. Vamos a hacerle un nudo. Uy, pero no puedo. Y ahora sí vamos a darle la forma que nosotros queramos a nuestra cabeza. Podemos hacerle otro nudo si sobra mucho y luego cortamos lo que nos sobre para que quede bien apretadito. Lo único que nos queda ya por hacer es pegarle unos ojos y dibujarle una carita. Yo la verdad no tengo más ojitos para pegarle, por eso pues lo voy a dejar así. Solo quería mostrarles cómo se hace y ya luego yo lo pongo en un tupper así para ponerles agua todos los días. Acuérdense que tienen que mantenerlo en una posición donde les dé el sol, pero que sea calentito, preferiblemente dentro de la casa, en la ventana o no sé dónde les dé el sol. Entonces le ponemos agüita. Hay que mantenerlo bien húmedo para que esas semillas crezcan. Y los ponemos en una posición donde les dé el sol. Y eso es todo. Y ya después de un par de semanas van a ver cómo empieza a crecer ese pelo. Es muy importante que lo mantengamos en una posición donde les dé el sol y que esté calentito para agilizar el proceso de germinación. Y eso es todo. Espero les guste, espero lo hagan y que me envíen fotos. Un besito para todos. Los extraño un montón y nos vemos en la próxima. Adiós.